Entonces, cerramos este primer punto. Ya no hay más alcance, ¿no? Estado, sociedad civil, empresas privadas. ¿Esta mano nota? Según el momento de esta reunión, vamos a abordar el tema GANOR. Entonces, el Frente de Defensa, el alcalde, la sociedad civil ha planteado algunos temas, que GANOR no ha hecho talleres, que no hay licencio social, que la Municipalidad de Centro Pobrado no tiene conocimiento de ningún permiso, etc. Pero más allá de todo esto, hay una preocupación por los daños ya que se vienen ocasionando en estos momentos, bueno, hace cinco meses. ¿Cómo es el tema de la destrucción de la carretera? ¿Cómo es el tema de la destrucción de materiales, pasos de labores, sin conocimiento de la población de la tortuga? ¿Qué respuesta concreta nos haga GANOR en esta reunión con los representantes del gobierno? ¿Qué intervención va a tener ya concreto, tomando lo que tú dijiste ahora, que ya no ibas a esperar los dos días, sino la visita de hoy día, para manifestar al respecto? O sea, ¿qué respuesta hay sobre esos temas concretos? Cuando ya hicimos una reunión con el contratista constructor, ya hay un plan que se va a socializar con ustedes respecto a la vía. Justamente en el tema de la carretera, nosotros hemos recibido, no solamente de parte de la Municipalidad, en este caso de Paita, sino de diferentes actores, en este caso también por parte de Sechura, el pedido de mantenimiento de la carretera, que es una preocupación principal que ustedes tienen acá. Nosotros hemos venido y convocamos a una reunión, porque también nos sumamos a esa preocupación y también queremos contribuir, en este caso, a este mantenimiento. Y nosotros estamos teniendo reuniones a fin de poder, de una vez, unir esfuerzo y poder lograr el mantenimiento de estos, ¿cuántos son? 14, 15 kilómetros, 15 kilómetros de la carretera, ¿no? Que están hablando desde el cruce de Paita hasta la Tortuga, ¿no? Entonces nosotros sí estamos justamente con la DREM también haciendo la gestión para poder solicitar, en este caso, el apoyo del gobierno regional para poder, de forma conjunta, hacer mantenimiento de la carretera principal, ¿no? Yo le dije a ella, le dije, mira, si eso va a seguir, va a terminar destrozando la trocha más de lo que ya está, y lo ha hecho. Esa trocha no ha estado así. Si llega a calaminarse, pues no va a hacerse hoyos, huecos, que no se hacen, se hace calaminar. Ahora tiene huecos, lomas, de todo. Y los vehículos, que son los transportistas, los encargados, no se están jodiendo a nosotros. Arréglalo. Yo hablé con ellos, para que hagan de su parte y vayan viendo cómo lo... Hacíamos un esfuerzo, porque acá hay canteras en el pueblo, de nosotros poner el material y que nos ayuden con maquinaria. Hubo ese acercamiento, pero no se llegó a nada. Yo creo que si hacemos esta unión, esta unión de fuerzas para poder dar este mejoramiento, podemos lograrlo. Ya estamos al interno de GASNOR, justamente evaluando el tema, para poder de una vez plantear una alternativa con cronograma de ejecución, para que se pueda visualizar, ¿no?, que el compromiso y los plazos que hay para poder llevarlo a cabo. Pero, como vuelvo a repetir, si unimos esfuerzo de esto, podemos lograr el menor tiempo posible, ¿no? Si ustedes tienen canteras, pero para disposición del material, con mucho gusto, nosotros colaboramos para poder sumarnos y hacer el mantenimiento de una vez, ¿no? Pero lo mismo me dijo hace cinco semanas. Y hay documentos suscritos, incluso igualitos, con copia, con punto y coma, ¿no? Que aparte de aquí, Maricarmen, te va a alcanzar todos los documentos y las actas. Es punto y coma. Estamos haciendo, les puedo enviar los whatsapp a Carlos, que es un caballero, les puedo enviar los whatsapp que me ha mandado el equipo de, ¿qué se llama? ¿La empresa que está haciendo? Cumra. Ah, Cumra. Cumra, que nos hemos reunido aquí, hace tres semanas. Todo este rollo es escucharse cinco semanas. Igualito, con punto y coma, vamos a ir a Buenos Regional, estamos haciendo las coordinaciones, estamos evaluando. Por eso que el alcalde es una persona a la cual yo respeto mucho, dos palabras te dijo. No hay que ser ejecutivo. Cuando te dicen no hay que ser ejecutivo, te quiere decir, no me siga dando las vueltas que estás dando. No, Carlos, te invito a que avancemos positivamente en esta reunión, te invito a ser resolutivo. Creo que se va a comprometer a darle mantenimiento a la carretera, en coordinación con el alcalde, y ver cómo reparar los daños, ¿no? ¿Eso está que dice? Así es. Y para eso, aceptamos con gratitud de que material de la cantera pueda ser como tal cruzado con nuestra maquinaria para hacer esos trabajos. Como digo yo, y está siendo firmado, vamos a hacer una buena propuesta para con ustedes validarla. ¿Cuándo sería para coordinar todo y empezar los trabajos? Bueno, entonces, esa fecha que usted me está pidiendo, a mí me toca al interior sentarme con mi ejecutor, ¿sí? Me sentaré hoy es viernes. ¿Podemos poner una fecha tentativa? Porque tenemos que levantar también la información técnica de todo lo maquinaria y todo lo que se necesita para hacer el mantenimiento. Pero para la fecha que ellos quieren, como técnico de GASNOR, me comprometo a que ya el miércoles ya les tengo, les tenemos, la propuesta para con ustedes como tal viabilizarla. Eso es lo que yo estoy diciendo y a lo que me estoy aquí prometiendo. Repito, el día miércoles ya presento, digamos, la propuesta para que la valideemos entre las partes. El día miércoles tú vas a enviar un oficio al señor alcalde, ¿no? Con copia a estos actores. Como dijo Nicolás, ¿ya? Señalando un cronograma, propone, señalando un cronograma, Una propuesta. Un cronograma para el tema de la carretera, el mantenimiento de la carretera. Correcto. En el marco de la responsabilidad social que tiene GASNOR. Hay un tema ahí, Carlos. Bueno, ya saben, muy bien.